¿Verdad? Tantas cosas sucediendo, tantas, ¿verdad? Necesidades, bendito sea el nombre del Señor, pero el Señor se encarga de sus hijos. Amén, a Dios sea la que enviamos. Y vemos a través de esta palabra, hermanos, que esta mujer samaritana, ¿verdad? Entendió, logró comprender el mensaje que Jesús le estaba dando, ¿verdad? Y ella aceptó lo que Jesús le estaba dando. Ella no sabía con porvenores lo que venía por delante, pero ella tomó una decisión de aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como lo hemos hecho muchos de nosotros, hermanos. Dimos ese paso de fe sin certeza, saber lo que venía por delante, pero teníamos, ¿verdad? Esa esperanza y Dios no nos ha defraudado. Amén. Dios ha sido un Dios fiel, un Dios amoroso. Aunque nosotros le fallamos, Él permanece fiel. Qué hermoso es tener al Señor Jesucristo. No hay un gozo mayor en nuestro corazón, hermanos. No sé, uno quisiera explicar con lujo de detalle que se siente servirle y tenerle al Señor Jesucristo, pero las palabras no nos alcanzan. Amén. Como dice un canto, las palabras no nos alcanzan para expresar lo que nuestro corazón, nuestra vida siente por el Señor. Bendito sea. Nos quedamos cortos, pero hermano, tenemos que darle toda nuestra adoración al Señor. Y dice que esta mujer se fue a su región, se fue con su gente. Amén. Salió como una mujer normal a buscar, ¿verdad? Agua, su provisión de agua, pero no llegó como se fue, sino llegó alegre, llegó feliz a compartir. Me encontré, me encontré, tuve un encuentro, ¿verdad? Con Jesús. Él me dijo tal cual yo, mi situación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que les habló y les dijo, y dice que muchos, a través de lo que ella habló, de lo que ella dijo, aceptaron al Señor Jesucristo. Y dice que otros más curiosos dijeron, nosotros no nos vamos a quedar con la curiosidad de conocer y ver a este Jesús que ella está hablando. Dice que, ¿verdad? Fueron en busca de Jesús y dice que dos días Jesús estuvo compartiendo la palabra de Dios con ellos y muchos más fueron salvos. Salvos a Dios sea la gloria. De esto se trata ser un hijo de Dios. Amén. De compartir, de irradiar la alegría, el gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Si usted ve a alguien cara larga, ore por ellos, bríndale, bríndele su alegría a Dios sea la gloria. La alegría es contagiosa, hermanos. Miren, ciertas regiones, ciertos lugares, en estos lugares nos han cerrado la puerta, han dicho no. No queremos que ustedes me le hablen a mi gente de Jesús, porque ustedes quieren cambiarnos, quieren quitar nuestras tradiciones, quieren esto. Y nos cierran la puerta y dicen no. Bueno, nosotros bendecimos y oramos por esas regiones y no hay nada, ¿verdad? Por nuestras fuerzas no hay nada más que hacer, amén, más que orar. Y nos vamos a otras regiones y allá Dios se empieza a glorificar, amén. Empieza a haber milagros, vidas restauradas y todo. Y claro, empieza, ¿verdad? La voz a andar. Mira que estos misioneros, mira que estas personas están orando, está pasando esto. Entonces, el capitán que nos cerró la puerta dice, ¿verdad? Cuando escucha el reportaje de lo que sucedió en esa otra comunidad indija, entonces sí nos manda a llamar y dice, ahora sí, vengan donde nosotros, porque nosotros queremos de lo que pasó allá. ¡Gloria a Dios! ¡Sale lucha! Entonces, esta es la importancia de nosotros, llevar las buenas nuevas de salvación, amén. Tal vez, ¿verdad? Dios no, alguno no le dé la oportunidad de ir fuera del país, pero allí donde usted está, ahí usted tiene que hacer el trabajo, amén. ¿Cuánta gente dice, no, yo estoy esperando hasta que Dios me, ¿verdad? Dios me saque a otro lugar. ¿Sabe qué? Dios no llama gente desempleada. Usted tiene que empezar, ahí donde usted está, a trabajar, a predicar las buenas nuevas de salvación, a Dios sea la gloria. ¡Bendito Dios! Y ahí Dios ve su esfuerzo y lo va promoviendo, a Dios sea la gloria, hermano. Por eso, trabaje, hermano, ¿verdad? Donde Dios lo ha puesto, que en esta congregación, si usted se congrega aquí, trabaje al lado de su pastora, hermano, eso le traerá una gran bendición, hermano. Créame, porque no hay cosa más linda que uno salir bien, ¿verdad? Bendecido, no como muchos rebeldes que agarran y dicen, Dios me llamó, Dios, y se largan, y se van, y se llevan otras ovejas, hermano. Eso, ¿verdad? No es de Dios, hermano. ¡Aleluya, sí, Señor! Que si Dios le llama a usted de ir a otro lugar, usted se vaya con la bendición de su pastora, amén. Que el pueblo pueda orar por usted, amén, a Dios sea la gloria, hermano. Y que usted, allá donde Dios lo envíe, pueda ganar almas y no se lleve las ovejas, ¿verdad? Porque hay tantas cosas sucediendo en el pueblo de Dios hoy, hermano. Tenemos que ser muy cautelosos, amén. Tenemos que ser personas, hermano, que discernamos todas las cosas. Bendito que sea el Señor ayudándonos en toda área de nuestra vida. Dios sea la gloria, hermanos. Y realmente, hermanos, si Dios quiere, yo este martes nuevamente estoy viajando a Colombia. Viajo en la noche, ¿verdad? Llego allá el miércoles a primera hora y yo vivo agradecida. Yo le digo al Señor que yo pueda dejar huella, que pueda dejar legado. Bendito sea el nombre del Señor para la gloria de tu nombre, porque tú te llevas toda la gloria, Señor. Porque eres tú quien lo hace todo. Yo soy, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada sin ti, sino yo necesito, amén, proyectar esto a las vidas, a los corazones, amén. Para que no aprendan a depender de, ¿verdad?, de mí o de los que estamos al frente, sino que dependan del Dios Todopoderoso. A Dios sea la gloria y que puedan tomar decisiones correctas, hermano. Por eso la palabra tiene, ¿verdad?, que salir de nuestros labios. Tiene que fluir, tiene, ¿verdad? Póngase en su meta, ¿verdad? Cada año, nuevo año, ¿verdad? Muchos ponen metas. Este año voy a adelgazar, este año voy a ayunar, este año voy a leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Nos ponemos tantas metas y tristemente al segundo, al tercero mes, hemos quebrado todas las reglas, amén. Que en este año que viene, que se aproxima, si Dios nos da la oportunidad, hermano, ponga en primera lista, Señor, quiero danarme tres almas para la gloria y la honra del Señor, amén. Quiero evangelizar, Señor, dame la oportunidad de este año, dame un tiempecito extra para yo poder buscar las almas, para yo poder instruir, bendito sea el nombre del Señor, a esa joven que está criando hijos, hay tantas formas en las cuales usted puede, ¿verdad?, dar de lo que el Señor le ha dado a Dios, sea la gloria, hermano. Hay tanto, tanto por hacer en la obra de Dios. Todos tenemos llamados diferentes, dones diferentes, usémoslos para la gloria de Dios, porque Él es un Dios fiel, Él quiere hacer grandes cosas, hermano, y quiere ser usted, ¿verdad?, ese siervo y esa sierva que gane almas para la gloria y la honra del Señor, hermano. Muchas veces nos metemos en la cabeza, está difícil, las almas, ¿verdad?, uno las ve y, ¿verdad?, uno ve y dice, tienen tanta necesidad de Dios, pero están tan cerrados, hermano, pero Dios abre, ¿verdad?, los corazones a su debido tiempo. Nos resta seguir orando, clamando y hablándole de la palabra, Dios sea la gloria. Entonces, hermanos, vemos a través de la palabra que Jesús era, ¿verdad?, un hombre decidido, un hombre que hablaba la palabra. Muchos se enojaba, muchos, ¿verdad?, no les gustaba, muchos, ¿verdad?, contendieron, trataron de contender con Él, pero Él siempre fue un hombre sabio. Dios sea la gloria, hermano, hable cuando tenga que hablar y calle cuando tiene que callar, a Dios sea la gloria. Déjese guiar por el Espíritu Santo y créame que tendrá victoria en su vida, a Dios sea la gloria, hermanos. Tenemos que ser hombres y mujeres que proyectemos al Dios Todopoderoso en nuestras vidas, hermano. Y créame que nuestro testimonio habla más que mil palabras, cómo usted se conduce, qué es lo que usted hace, todo, hermanos. Créame, créame, es de una gran bendición, hermano. Y para la gloria de Dios, hermano, ¿verdad?, la obra en estos lugares, muchas veces yo me siento y yo me pongo a llorar como una niña. Me siento en la tierra viendo, ¿verdad?, después de enseñar a la niñez o a la juventud, me siento en la tierra, ¿verdad?, porque tan siquiera tuviéramos, ¿verdad?, unas sillas así de hermosas, ¿verdad? Yo sé que el tiempo ha recorrido, por eso, ¿verdad?, no dije, traía para proyectar unas fotos para que usted más o menos tuviera, ¿verdad?, una idea de los lugares donde estoy, ¿verdad?, son unos pedazos de palo, ¿verdad?, dos palos así estancados y la iglesia es de paja, de palos de bambú con esa paja y la silla es un tronco con dos es y allí alabamos y glorificamos a Dios y se derrama la presencia de Dios a Dios, a la gloria, hermanos. Y ¿sabe qué?, hacemos vigiles hasta las seis de la mañana, ¿verdad?, muchas veces ellos se ríen de nosotros porque dicen, mira, los blancos, ¿verdad?, porque si uno no es indígena, ellos dicen que nosotros somos los blancos, ellos dicen, ¿verdad?, los blancos, mira, dicen, los blancos tienen sueño, dicen, pero nosotros queremos seguir, queremos seguir alabando y glorificando a Dios, ¿verdad?, y pasa un grupo y pasa otro grupo y esto y el otro, hermano, a Dios sea la gloria porque es Dios quien está haciendo todo eso, poniendo el hambre y la sed en los corazones para que sean salvos, para que, ¿verdad?, en su último respirar lo puedan, puedan estar sirviendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, mis hermanos, sigamos hacia adelante, sigamos, ¿verdad?, en esta, que nosotros seamos partícipes, que nosotros, ¿verdad?, estemos contentos, que seamos parte de esta gran cosecha espiritual, a Dios sea la gloria, hay mucho que hacer, hermanos, motivémonos, trabajemos mano a mano, ¿verdad?, si unos, ¿verdad?, no quieren hacer cierta cosa, pues motívese en otra, a Dios sea la gloria, hay tanto por hacer en la obra de Dios, hermano, no nos podemos quedar callados ni sentados, ya es tiempo de levantarnos y hacer la obra de Dios, amén, y, ¿verdad?, dice la palabra a las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, a Dios sea la gloria, hermanos, trabajemos, trabajemos para el Señor, estos últimos años que nos quedan sobre la faz de la tierra, trabajémosle al Señor, amén, que cuando usted se vaya a la tumba, si el Señor no ha venido, cuando usted se vaya a la tumba, se vaya feliz, se vaya alegre, porque usted le ha servido al Señor, porque al Señor donde vamos, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay nada, amén, bendito sea el nombre del Señor, así que invierta bien su tiempo, trabaje, amén, haga trabajo personal, busque las almas, bendito sea el nombre del Señor, y el Señor le guiará en todo lo que usted tiene que hacer. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, yo estaré orando por ustedes, les pido sus oraciones por mi persona, hermano, verdad, yo compro un boleto de ida, nunca sé cuándo voy a volver, porque el Señor me da luz, cuando el Señor me da luz verde, dice, bueno, puedes ir a tu casa, puedes, verdad, ir, entonces yo me vengo, de lo contrario, verdad, estamos a lo que Dios diga, Dios sea la gloria, amén, porque Dios es un Dios que si le buscamos, Él nos confirma todas las cosas, amén, Él es un Dios que confirma. A la lucha, sí, Señor. La lucha, es saber esperar los perfectos tiempos de Dios, amén, porque eso traerá bendición a su vida, y todos los demás podrán ver que usted es una sierva, un siervo bendecido, porque ha sabido esperar el tiempo perfecto de Dios en sus asuntos, en su vida, porque usted, verdad, nosotros ya no, ya no vivimos conforme nuestro deseo, nuestra carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado Dios, aleluya. Y todo esto es lo que, verdad, estamos enseñando a todas estas personas, verdad, que no sabían nada, amén. Muchas veces, aún ellos no entienden mucho el español, pero con señas, con dibujos, o como sea, les enseñamos y les seguimos enseñando la palabra de Dios, amén. Así que, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y gracias a Dios por esta oportunidad que me da. Alabado Dios, aleluya. De poder cumplir la palabra, de poder animar a Dios sea la gloria, así que Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano, y si usted, verdad, algún día quiere visitarnos en Colombia, verdad, somos una misión, se llama Misión La Viña del Señor, tenemos 70 iglesias a nivel Colombia, y en Venezuela, usted, verdad, le voy a dejar mi información a la hermana, la pastora, entonces, cualquier cosa, si usted anhela, verdad, ir, hemos tenido, verdad, un equipo de Rosamond, de la iglesia Fuente de Vida, hace como dos años, la pastora y el pastor fueron como con 10, 11 jóvenes, fueron ministradas alabanza, se metieron por allá, anduvieron predicando, evangelizando, y, verdad, la gloria de Dios se derramó por aquellos lugares, y usted anhela en su corazón ir, verdad, yo voy a dejar mi información, usted puede llamarme, verdad, toma un vuelo llegando a Bogotá, y allá lo esperamos, a Dios sea la gloria, amén, para una experiencia misionera, amén, no vacaciones, sino a trabajarle al Dios Todopoderoso, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, hermano, y recuerde, nuestro mejor ejemplo es Jesús, amén, lea la palabra y haga el trabajo, no se quede callado, así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y, verdad, quisiera hacer el llamado, no sé si en nuestros medios se encuentra alguien que aún no ha aceptado al Señor Jesucristo, esta es su noche de victoria, de darle y entregarle todo su ser al Señor, tal vez se preguntará, pero, ¿qué vendrá?, ¿qué tengo que hacer?, ¿qué tengo que dejar?, ¿qué esto y el otro?, ¿sabe qué?, déjeme decirle, dé ese paso de fe, sea ese hombre, esa mujer valiente, entreguele su vida al Señor, y el Señor es el que se encarga de enseñarle todo lo que usted tiene que hacer, bendito, no hay mayor gozo, no hay mayor alegría, que tener al Señor Jesucristo en el corazón, amén, así que, dejo el llamado en pie, si alguien se quiere reconciliar, amén, esta es su noche de victoria, igualmente, si un día usted dio el paso de fe, aceptó al Señor Jesucristo, pero, durante, verdad, su caminar, usted volvió atrás, le dijo al Señor, espérame acá, y volvió, y se fue, e hizo lo que hizo, el Señor está aquí para perdonarle, y Él quiere que se reconcilie, para Él poder seguir adelante con los planes que tenía con su vida, amén, el llamado está en pie, y sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, amén, y quiero hacer una oración por todos ustedes, amén, en esta noche, si gusta, póngase de pie, a Dios sea la gloria, vamos a, voy a orar por sus vidas, a Dios sea la gloria, amado Rey, amado Dios, aquí estamos en esta preciosa noche, Señor, gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, desde el más pequeño, hasta el más grande, que se ha hecho presente, amado Rey, amado Dios, solamente tú, oh Dios, conoce sus vidas, su trayectoria, su lucha, sus pruebas, sus dificultades, aún sus enfermedades, amado Dios, pero sabemos que tú eres el Dios todopoderoso, que fortalece, que bendice, que restaura, que levanta, amado Dios, Padre Santo, y que obra sanidad en los cuerpos enfermos, amado Rey, amado Dios, Padre Santo, te pedimos en esta noche, amado Rey, que seas tú, oh Dios, todopoderoso, haciendo tu obra perfecta en cada una de nuestras vidas, nuestras vidas están sedientas de ti, amado Rey, queremos hacer, queremos trabajar, amado Rey, Rey, en tu obra, muéstranos, enséñanos, darnos una clara visión de lo que tú quieres que realicemos, que hagamos, amado Rey, que podamos creer, que podamos dar ese paso de fe, Señor Dios todopoderoso, y hacer las cosas como tú quieres que sean hechas, amado Rey, Dios todopoderoso, porque tú eres el Dios, Padre Santo, que nos ha dado una nueva vida, Señor, y hoy corren ríos de agua viva por nuestro ser, Señor, Padre Santo, queremos, Señor, que nuestras vidas continúen siendo vidas de bendición, Señor, que podamos alcanzar a los perdidos, que tú puedas usar, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor, quita toda negatividad, quita todo miedo, quita todo aquello, Señor, que muchas veces ataca nuestra vida, nuestro corazón, amado Dios, que no nos deja avanzar, amado Rey, Dios todopoderoso, te lo pedimos, Señor, porque tú eres el Dios, Padre Santo, que nos liberta, que nos hace libres, amado Dios, sabemos que ni una hoja de un árbol se cae, si no es por tu voluntad, amado Rey, amado Dios, obra tu perfecto plan en cada una de nuestras vidas, que nuestros corazones estén dispuestos a obedecer, Señor, a lo que tú nos mandes hacer, aún así nos sepamos con claridad, Señor, pero que caminemos por fe y que en el trayecto tú nos vayas mostrando, tú nos vayas enseñando todas las cosas, amado Rey, Dios todopoderoso, te damos gracias, te bendecimos, Señor, por todo lo que tú has venido haciendo, estás haciendo.